Hola, mi nombre es Kelly Núñez, mi nombre Nicole Rojas y ambas somos monitoras del proyecto Abriendo Caminos con la Ciencia. Hoy realizaremos un experimento llamado Escala de PH. El objetivo de esta experiencia es notar la gran diferencia entre la acidez y la basicidad, así como su valor de PH en distintas sustancias con las que convivimos diariamente. Para lograrlo, construiremos nuestro propio indicador de PH usando el colorante natural contenido en la col morada y lo utilizaremos para determinar el PH de 14 sustancias que forman parte de nuestro día a día. El pigmento que extrañamos hoy proviene de la col morada, lombarda o repollo morado. Este pigmento también está presente en las frutillas, ciruelas y cerezas. Este pigmento presenta la siguiente estructura llamada antioceanina. Para construir nuestro indicador PH vamos a necesitar los siguientes materiales. Una col morada o repollo morado lo cortaremos en trocitos pequeños y en un recipiente adecuado lo vertiremos así ponerlo a hervir. Una vez extraída la solución de col morado procederemos a la preparación. Primeramente filtraremos nuestra solución de col morado o repollo morado. Después prepararemos la solución de indicador, el cual será preparada con 90 ml de la solución ya extraída y 10 ml de etanol. Como aquí pueden observar ya tenemos una escala de PH construida en el cual los colores rosados nos indican PH ácidos. Colores como el morado o el lila nos indican PH levemente ácidos pasando por el neutro y levemente alcalinos. Podemos observar colores verdes y amarillos que nos indican PH altamente básicos o alcalinos. Para construir nuestra escala PH vamos a necesitar los siguientes materiales. procederemos a añadir la sustancia en exceso a nuestras sustancias, notando inmediatamente la diferencia de coloración. ... ... Gracias por ver el video. Para concluir, podemos observar que las siguientes sustancias de uso común presentan una acidez en la escala de pH del 1 al 14. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Kelly Núñez. Mi nombre es Nicole Rojas. Y nos vemos en la próxima experiencia. Gracias por ver el video.